La movilidad, como decía, es una necesidad de ciudadano, pero también es un derecho que tenemos que garantizar. Como habitantes de ciudades bajacalifornianas, tenemos justamente este derecho a una movilidad dinámica, eficiente y una movilidad inclusiva. La firma de este convenio, al cual hemos denominado Impulso a una Nueva Movilidad en Tijuana, significa que empecemos a construir entre todos una nueva ciudad, una ciudad del futuro, desde un modelo de desarrollo sostenible en el que generemos sistemas de movilidad mucho más eficientes y de mayor calidad. Hemos puesto en marcha el programa Respira, con el que estamos buscando la recuperación del flujo vial, el reordenamiento del transporte y la creación de una nueva agenda de convivencia urbana. Las ciudades que de verdad respiran, como lo he dicho, son aquellas ciudades donde la gente puede elegir entre dejar su carro en casa y subirse a un transporte público de credibilidad y eficiente. Y con la firma de este convenio, estoy convencida de que estamos empezando a construirla entre todos nosotros, con el corazón por delante. Muchas gracias.